Como a mí me habló el Señor, de verdad, Dios más sencilla, así como un medio. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, aleluya, Dios. Dios es vivo, es bueno, Dios. Es bueno, Dios le habla a uno. Vamos a cantar una alabanza, vengan, una alabanza del Señor. Esta alabanza casi nadie la canta, pero nosotros sí la cantamos. Amarte solo a ti, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendecido su nombre. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no tirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Seguir si te falla, Señor. Mostrado a ti, Señor. Mostrado a ti, Señor. Mostrado a ti, Señor. Y no lo mirarás. Amarte solo a ti, Señor. 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 Seguir si te marcha, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Seguir en tu caminar, seguir sin desmarcar, contra los enemigos va a llegar, Señor, y no sin agarrar. Seguir en tu caminar, seguir sin desmarcar, contra los enemigos va a llegar, Señor, y no sin agarrar. Seguir en tu caminar, Señor, seguir sin desmarcar, contra los enemigos va a llegar, Señor, y no sin agarrar. Oh, sí, aleluya, oh, gloria a su nombre, muchas veces, amado, ha llegado de sangre, muchas veces ha llegado de sangre, aleluya, gloria a su nombre, aleluya. Oh, sí, yo sé que estás aquí, Señor. Oh, sí, aleluya, oh, gloria a su nombre, aleluya. Oh, sí, aleluya, oh, gloria a su nombre, aleluya. Oh, sí, aleluya, gloria a su nombre, aleluya. Oh, sí, aleluya, gloria a su nombre, aleluya. Aleluya, gloria a su nombre, aleluya, gloria a su nombre. Porque sé que estás aquí Sí, Señor Y yo sé que estás aquí, Señor Y yo sé que estás aquí Y yo sé que estás aquí, Señor Y yo sé que estás aquí Y yo sé que estás aquí, Señor Y yo mi alma te alaba Y yo mi alma te alaba Sí, Señor Y yo mi alma te alaba Y yo sé que estás aquí, Señor Y yo mi alma te alaba Y yo mi alma te alaba Señor, mi alma te alaba Y yo 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 mi alma te alaba Sí, señores, por el sacrificio de él, en el sacrificio de él, en tu amor, y yo en la cruz, por ti, por mí, es prueba de tu amor, que hoy, por el monstruo de él. Sí, señores, por el monstruo de él, en tu amor, y yo en la cruz, por ti, por mí, es prueba de tu amor, que hoy, por el monstruo de él. Sí, señores, por el monstruo de él, en tu amor, que hoy, por el monstruo de él. Sí, señores, por el monstruo de él, en tu amor, y yo en la cruz, por el monstruo de él, en tu amor, y yo en la cruz, por el monstruo de él. Sí, señores, por el monstruo de él, en tu amor, y yo en la cruz, por el monstruo de él, en tu amor, y yo en tu amor, y yo en tu amor, y yo en la cruz. Padre Dios. Padre Dios. Padre Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya.